Me alegra ver que todos los niños están presentes en esta didáctica actividad. ¡Pero si era obligación! Como ya es tradición, hoy realizaremos el Día de las Vocaciones, donde tres importantes profesionales de puerto papel, incluido yo por supuesto, contarán sus experiencias laborales para que puedan tener una idea de qué es lo que quieren ser cuando grandes. O sea que solo podemos ser tres cosas. Noto una falta de pluralismo. Los niños en mis tiempos no hacían tantas preguntas. ¿De dónde sacaste eso? ¡Dame! No puedo. Si me da hambre, me teletransporto al bosque. Tú y tus poderes, ¿ah? ¡Que comience el Día de las Vocaciones! Muchos les dirán que lo importante es trabajar en lo que los haga felices. Gran falacia, niños. Como empresario multiemprendedor y millonario, les digo que deben trabajar en lo que los haga ricos. La ley está hecha para cumplirla y el que no la cumpla, yo mismo me ocuparé de que se pudre en el calabozo. Soy astronauta. ¿Qué más les puedo decir? Es el mejor trabajo del mundo. Y por eso el dinero es más importante que las focas albinas. El popó que hacemos en el baño de la nave queda flotando para siempre en el espacio. ¡Qué inspirador! Muchas gracias. Y ahora la mejor parte. Seis afortunados niños acompañarán a cada uno de nosotros en su día laboral. ¿Día laboral? ¡Pero si estamos de vacaciones! Los afortunados son los que no salen sorteados. ¡Dije que es la mejor parte! Fernie y Boldo irán con Tropecio Ferguson. Un día con mi padre. ¡Qué novedad! Matilde y Carlos tienen la suerte de acompañarme a mí en mi ronda policíaca. Y los últimos afortunados que irán con el señor astronauta son... ¡Niño paleta y su paleta! ¡Choca esos cuatro! En mis tiempos no había patrullas policiales. Patrullábamos montados en zancos. Tampoco teníamos sirenas y que le tirábamos la cola al gato de la estación para que chillara. Se llamaba Ramoncha. Era una buena sirena.